¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que esta vez te olvidaré Que ya no voy a caer En tus juegos y artimañas Para hacerme regresar Ahora sí voy a borrar De mi mente tus caricias Y tus besos que hacen mal No, ya no volveré a creer Que esta vez no será igual Me lo has dicho tantas veces Que ahora sí vas a cambiar Pero se acabó ya no Nunca más me vas a chantajear Se acabó No olvidaré de tantas veces Que nos curamos amor De tantos sueños compartidos Esta vez me anunciaré Se acabó No quiero más mentiras No quiero más mentiras Ni promesas De amor No olvidaré de la promesa Que juramos ante Dios Se acabó Se acabó Yo por mi parte te aseguro Que ya se acabó Que ya se acabó el amor No, ya no volveré a creer No, ya no volveré a creer Que esta vez no será igual Me lo has dicho tantas veces Es que ahora sí vas a cambiar Pero se acabó Pero se acabó Ya no Nunca más Me vas a chantajear Se acabó No olvidaré de tantas veces Que nos curamos amor Que nos curamos amor De tantos sueños compartidos Esta vez me anunciaré Se acabó No quiero más mentiras Ni promesas De amor No olvidaré de la promesa Que juramos ante Dios Se acabó Yo por mi parte te aseguro Que ya se acabó el amor Me sexto Me la işte Yo Yo Me la Me la Me la Me la ¡Gracias!